Capítulo 2. Ideas para un control de fiabilidad de las pruebas forenses. Un punto de partida para seguir discutiendo. Marina Gascon Avellán. 1. Ciencia forense y error. 1. Sobrevaloración de la ciencia forense y posibilidad de error. La ciencia forense desempeña un papel crecientemente importante en el sistema de justicia. Expertos en genética forense, balística, acústica forense, análisis de pintura, de drogas y otras sustancias, de fibras y materiales, de fluidos, de restos de fuego o de disparo, examen de huellas dactilares, de escritura manuscrita, de marcas de herramientas o de mordeduras, de impresiones de calzado o de neumáticos y otras disciplinas emergentes, como el análisis digital y multimedia. Auxilian diariamente a los tribunales en el esclarecimiento de los hechos controvertidos. De hecho, las pruebas forenses están siendo decisivas en la resolución de muchos casos que de otro modo resultarían difíciles de resolver y su uso es cada vez más demandado. El éxito de las pruebas forenses seguramente reside en su pretendido contraste con las que no lo son, mientras que los medios de prueba tradicionales, por ejemplo, la declaración de un testigo ocular, se perciben como problemáticos, falibles o dominados por una esencial incertidumbre. Las declaraciones provistas por los expertos de las disciplinas forenses son vistas como científicas. Por eso la gente en general y los jueces en particular tienden a atribuir a esas declaraciones el más alto grado de fiabilidad, y cuanto más científicamente sofisticada es la tecnología que les da soporte, mayor es la percepción de que son infalibles. Esa enorme confianza en la ciencia forense se explica a mi juicio por varias razones. En primer lugar, y quizás lo más importante, porque tenemos una deficiente cultura científica que nos conduce a depositar unas expectativas exageradas en los análisis que provienen de las disciplinas forenses, porque se ignora que en la mayoría de ellas, por lo menos en las tradicionales, el resultado de los análisis se expresa en un juicio de probabilidad en el caso particular que tiene un intenso componente personal, o su objetivo y, por tanto, es difícil considerar ese resultado como objetivo y mucho menos infalible. Taroni, Biderman, Garbolino y Atkin, 2006, p. 21. En definitiva, porque se piensa que mientras el conocimiento que se obtiene en las salas de los tribunales es frágil, lo que sucede en los laboratorios de la policía científica es otra cosa. Por otra parte, tampoco puede desconocerse la influencia decisiva que ha tenido la prueba de ADN sobre esa prestigiosa visión de la ciencia forense. Desde que hace más de tres décadas se descubriera la huella genética y se demostrase su enorme potencial. Investigador y probatorio, los métodos y técnicas de análisis de ADN han sido objeto de intenso desarrollo y hoy puede sostenerse fundadamente su capacidad para vincular, con un alto nivel de fiabilidad, una muestra examinada con una persona o fuente concreta. Por supuesto, sigue habiendo muchos problemas abiertos en relación con el uso forense del ADN, pero aún así no debe extrañar que el enorme prestigio alcanzado por esta prueba genética, el gold standard de la ciencia forense, se haya proyectado también como una suerte de efecto y radiación sobre otras muchas disciplinas forenses que, sin embargo, no gozan en absoluto del grado de investigación, desarrollo y fiabilidad del análisis de ADN. Por último, otra razón que a juicio de muchos explicaría esa sensación de invencibilidad de las pruebas forenses es el llamado efecto CSI. El fenómeno hace referencia al tremendo impacto que han tenido en el imaginario popular algunas series televisivas como CSI, Crime Scene Investigation y otras parecidas que, al exhibir el exitoso uso policial de diversas técnicas forenses, han aumentado de manera espectacular las expectativas depositadas en ellas. Con un efecto adicional en la praxis judicial, sobre todo en los procesos penales se ha generado una demanda cada vez mayor de pruebas científicas y una resistencia a condenar cuando no se dispone de ellas, Schweitzer y Sachs, 2007, Lodge y Mircea, 2020. Es cierto que algunos estudios cuestionan que estas series televisivas hayan potenciado la sobrevaloración de las pericias forenses. Algunos de ellos sugieren incluso que los espectadores habituales de estas series suelen ser más críticos con este tipo de pruebas. En todo caso, y sean cuáles sean las causas principales del fenómeno, de lo que no cabe duda es de la gran confianza que en general se deposita en los informes que provienen de los expertos de bata blanca. Desgraciadamente las cosas no son tan idílicas, y como señalarán con elocuencia Sachs y Kohler hace ya algunos años, si un científico o un juez objetivo revisara el estado de las disciplinas forenses tradicionales, probablemente calificaría sus afirmaciones como plausibles. Carentes de suficiente investigación y sobrevaloradas, 2005, p. 892, y Jennifer Mnuken lo ha expresado con la misma claridad. Los expertos de estas disciplinas, dice, hacen afirmaciones en los tribunales que, en honor a la verdad, están menos probadas y son más frágiles de lo que pretenden ser 2010, p. 1210. En definitiva, magnifican la solidez de su conocimiento y ocultan la posibilidad de errores. De hecho, los errores judiciales cuando se utiliza ciencia forense son una desgraciada realidad. No es fácil establecer cuántos errores judiciales se cometen en un sistema por el uso de mala o errónea ciencia forense. Canly Fiedmont, 2017. Cole, 2012 de un lado, porque solo podemos decir con seguridad que se ha cometido un error judicial cuando así se ha desvelado mediante los mecanismos procesales del sistema. Pero es evidente que una decisión judicial podría ser errónea pese a que no se haya puesto legalmente de manifiesto. De otro, porque en la mayoría de los casos en que se produce un error los datos forenses defectuosos aportados por los expertos concurren con otras pruebas, testimonios, confesiones, documentos y otras piezas de convicción que pueden resultar igualmente defectuosas, lo que hace complicado establecer con precisión el peso que a cada una le corresponde en la comisión del error. A pesar de esta innegable dificultad, la experiencia acumulada y los análisis y estudios sobre la materia que se están realizando ponen de relieve la terrible realidad del error y nos advierten del potencial peligro de atribuir un peso indebido a la ciencia forense que entra en el proceso. En el año 2009 un estudio que revisó casi 140 casos de personas inocentes condenadas por error encontró que en la mayoría de los casos, 60%, se habían aportado pruebas forenses inválidas en el juicio. Y los datos de Estados Unidos aportados por algunas asociaciones hablan por sí solos. Por ejemplo, según The National Registry of Exonerations, que proporciona información detallada sobre las casi 3.000 exoneraciones conseguidas en el país desde 1989, la ciencia forense engañosa o errónea ha estado presente en el 24% de los casos. Asimismo, The Innocence Project estima que el uso de ciencia forense mala o defectuosa, incluyendo disciplinas inválidas o no confiables, insuficiente validación de una técnica de análisis, testimonios expertos exagerados, imprecisos o equívocos, errores cometidos en la realización de la prueba o en la interpretación de los resultados y, en algunos casos, mala conducta de expertos o laboratorios. Es el segundo factor contribuyente a las condenas erróneas y está presente en el 52% de las exoneraciones conseguidas hasta ahora por el proyecto mediante pruebas de ADN. Incluso el propio FBI, Federal Bureau of Investigation, la principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos ha admitido haber cometido fallos durante más de dos décadas en los análisis de cabellos que ha realizado y ha aceptado, en consecuencia, revisar miles de causas penales ya cerradas. Su-2015. De hecho, reconoció que sus expertos sobreestimaron la probabilidad de un match entre los cabellos comparados en el 90 y 5% de los casi 270 casos que habían revisado hasta el momento, que incluían el de 32 condenados a muerte. 2. Panorámica de las fuentes de error. El informe NAS barra diagonal 2009. El momento decisivo en la toma de conciencia de la posibilidad de errar cuando se utiliza mala ciencia forense lo. Representa el pionero y rompedor informe Strengthening Scientific Evidence in the United States. A. Pass Forward. Emitido en 2009 por The National Academy of Sciences de los Estados Unidos. El informe, al que en adelante me referiré como NAS barra diagonal 2009, ha sido la primera voz organizada de la comunidad científica que ha puesto de relieve las profundas limitaciones de muchas disciplinas forenses, particularmente las técnicas de comparación de patrones, así como la necesidad de abordarlas. De hecho, comienza reconociendo significativamente que, aunque durante décadas las disciplinas forenses han producido información muy valiosa que ha sido de inestimable, ayuda al sistema de justicia los avances en el estudio de algunas disciplinas, particularmente el uso de tecnología de ADN, también han revelado que, en algunos casos, pruebas y testimonios basados en análisis forenses defectuosos pueden haber contribuido a la condena errónea de personas inocentes. Esto demuestra el potencial peligro que comporta atribuir un peso indebido a la información y testimonios, derivados de pruebas y análisis defectuosos. Además, el testimonio, impreciso o exagerado de los expertos ha contribuido a veces a admitir como prueba información. Errónea o engañosa. Informe NAS barra diagonal 2009 P. 4. Al revisar el estado de muchas disciplinas forenses y señalar las principales deficiencias que las aquejan, el informe ha ofrecido una panorámica de las fuentes de error, un dibujo de los principales factores que pueden estar detrás de la Comisión de Errores Judiciales cuando se utiliza ciencia forense. Creo que destacar esta panorámica es muy interesante para el trabajo de jueces, fiscales y abogados, porque, como después diré, proporciona una orientación, por genérica que sea, para examinar con ojo crítico y eventualmente cuestionar el testimonio de los expertos. Resumo estos factores a continuación. A escasa, o nula, base científica. Para empezar, aunque algunas disciplinas forenses, como el análisis de ADN, la serología, la patología forense, toxicología, análisis de sustancias químicas o análisis digital y multimedia, han sido construidas sobre sólidas bases teóricas y rigurosa investigación, muchas otras. Disciplinas, particularmente las que consisten en la interpretación de patrones observados, como huellas dactilares, muestras de escritura, marcas de herramientas, marcas de mordedura o de pisadas, fibras, cabellos o restos de incendios, están basadas fundamentalmente en la observación y la experiencia, pero sus técnicas de análisis no han sido validadas por los métodos usuales de la ciencia, ni se han calculado sus tasas de error, por lo que no se conoce su fiabilidad y precisión. NAS barra diagonal 2009. P. 128. Tampoco se ha estudiado con qué frecuencia y por qué causas los expertos cometen errores, de modo que, en estas circunstancias, las declaraciones de los expertos sugieren más certeza de la que pueden garantizar. D. Sesgos cognitivos. Tampoco se ha prestado suficiente atención al riesgo de que se produzcan en el experto sesgos cognitivos que pueden afectar su interpretación de los datos y que provienen fundamentalmente de la información que poseen sobre el caso. Los expertos pueden tener acceso, por ejemplo, a través de la policía o de la fiscalía, a informaciones relacionadas con el caso. Pueden saber que el sospechoso tiene una coartada o que ha confesado o que cuenta con condenas anteriores, etc. Tales informaciones no son necesarias para el trabajo del experto, pero podrían crear un sesgo en sus conclusiones, porque está suficientemente demostrado que los humanos tenemos una tendencia cognitiva a ver aquello que esperamos ver. Es más, según un reciente estudio de Katherine Bamb entre 2-0-2-0, los efectos de los sesgos de confirmación pueden representar una amenaza mayor para los análisis forenses que la que puede derivar de la mala conducta, intencional, de expertos y laboratorios forenses, que naturalmente también puede existir. Además, del propio rol institucional que el experto cree desempeñar puede derivar un sesgo, pues como ha señalado con elocuencia Sandra Guerra Thompson, 2015, PP-187 y SS, estando la mayoría de los laboratorios de criminalística insertos en la organización policial del Estado, muchos peritos forenses se ven a sí mismos como policías con bata de laboratorio, que trabajan más guiados por los objetivos de la policía y de la fiscalía que por el de realizar los análisis en forma independiente e imparcial, sed efectos en el funcionamiento de los laboratorios y los expertos. La calidad de las prácticas de los laboratorios forenses también está lejos de ser satisfactoria. El informe señala como potenciales fuentes de error la falta de autonomía de la mayoría de los laboratorios forenses, precisamente por formar parte de la red estatal de instituciones policiales o gubernamentales, como acaba de decirse, estar en este sentido sesgados, NAS barra diagonal 2009, PP-183 a 184, el incumplimiento de estándares rigurosos de actuación, la ausencia de programas de acreditación obligatorios y uniformes y su falta de supervisión efectiva, NAS barra diagonal 2009, PP-193 y SS. Los laboratorios tampoco establecen un entrenamiento adecuado y formación continuada para sus expertos, ni los someten siempre a pruebas suficientes de competencia para los análisis que deben realizar. Otro problema importante es la falta de transparencia. La transparencia implica, entre otras cosas, que todos los actores del proceso, jueces, abogados y fiscales, deben tener acceso a los errores que se han detectado y que pueden influir en la calidad del resultado de los análisis. Sin embargo, esta importantísima información no se hace pública, sino que queda dentro de las paredes del laboratorio, NAS barra diagonal 2009, PP-201 y SS. D. Distorsionadora comunicación de los resultados a los tribunales. Es esencial que los expertos comuniquen a los tribunales los resultados de sus análisis de manera precisa y rigurosa, sin minusvalorarlos y, sobre todo, sin sobrevalorarlos. Sin embargo, con demasiada frecuencia los expertos usan una terminología que transmite más certeza de la que su técnica es capaz de ofrecer. En definitiva, exageran el significado de esos resultados. Esto sucede así, notoriamente, en las disciplinas forenses identificativas, las que tienen como objeto central identificar la procedencia de los vestigios o marcas hallados en la escena del crimen. Eje impresiones de calzado o D. Neumáticos, huellas dactilares, marcas de herramientas o de armas de fuego, escritura manuscrita, etc. El problema central aquí es el uso de expresiones individualizadoras, o sea, expresiones que dan a entender que el experto, tras analizar un vestigio o marca, ha individualizado o identificado su fuente específica de procedencia, con exclusión de todas las demás fuentes posibles. Por ejemplo, cuando los expertos en dactiloscopia declaran una similitud relevante entre las dos huellas comparadas, un match, lo que afirman es que la huella latente examinada coincide con, o es idéntica a, o presenta una, inusual similitud con, la huella específica con la que se compara, lo que sugiere que ambas huellas provienen de una fuente común, con exclusión de cualquier otra fuente posible en el mundo. Con frecuencia, además, afirman que sus conclusiones están apoyadas, con un grado razonable de certeza científica, y en algunos casos incluso sostienen que son 100% ciertas, o que su técnica tiene una tasa de error cero. Al final, toda esta retórica sugiere que por medio de un método forense es posible vincular con un alto grado de certeza, un vestigio o marca de origen desconocido con una fuente específica, con exclusión de cualquier otra en el mundo, y alimenta así la idea de que esa disciplina forense es infalible. El informe denuncia que no hay razón para esas afirmaciones tan fuertes, pues, aparte de que el postulado teórico en el que se asienta la individualización no ha sido demostrado en ninguna de las disciplinas forenses tradicionales, la unicidad, que la naturaleza nunca se repite y por tanto que un vestigio o marca desconocida MX solo puede provenir de una fuente específica F1. Tales disciplinas padecen además fuertes restricciones epistemológicas que impiden interpretar un match-in. Términos de individualización, NAS barra diagonal 2009 P43. De hecho, dice el informe, con la excepción del ADN nuclear, ninguna técnica forense ha demostrado su capacidad para vincular con un alto grado de certeza, una marca o traza, desconocida con una persona o fuente específica, NAS barra diagonal 2009 P7. En realidad, toda esta terminología que rodea a la individualización parece una retórica diseñada para consumo de los tribunales más que derivada de una comprobación científicamente válida. Lo que deberían hacer estas disciplinas es demostrar más transparencia y menos exageración. Sax y Kohler 2010 P1207. El diagnóstico del informe NAS barra diagonal 2009 ha sido demoledor como preocupante. Ha desinflado la percepción general de fiabilidad de los métodos forenses y ha confirmado que el riesgo de cometer errores judiciales cuando se utilizan datos forenses defectuosos o magnificados es real. En definitiva, ha puesto de relieve que la mala ciencia forense, la débilmente fundada ciencia forense y la engañosa o mal aplicada ciencia forense pueden truncar la libertad, los proyectos y la vida de la gente. Por eso hay una obligación, política y moral, de minimizar el riesgo de errores judiciales y, por consiguiente, hay una obligación, política y moral, de mejorar la calidad de la ciencia forense que entra en los tribunales. 2. La lucha contra el error. Los caminos a recorrer. Existen dos estrategias posibles para asegurar la calidad de las pruebas forenses que forman parte de la decisión. La primera implica a las propias disciplinas forenses y apunta a maximizar la calidad de los datos que los expertos proporcionan a los tribunales, por lo que es equivalente, a evitar que se produzca ciencia forense mala, defectuosa, tergiversada o imprecisa. Se trata, por tanto, de asegurar la calidad de los datos forenses en el origen. La segunda implica directamente a los tribunales y apunta a controlar la calidad de los datos que los expertos ofrecen. Se trata, en este caso, de asegurar la calidad de los datos forenses en el proceso. No está de más insistir en que ambas estrategias apuntan al mismo fin. Evitar que la decisión venga apoyada en datos forenses de insuficiente calidad, poco fiables y barra diagonal o imprecisos. Y no son estrategias mutuamente excluyentes, sino complementarias. 1. Asegurar la calidad en el origen, mejor prevenir que curar. La forma más eficaz y, desde luego, la más radical de evitar que la decisión judicial venga apoyada en mala. La ciencia forense consiste, naturalmente, en evitar que se produzca mala ciencia forense. Esto es, en asegurar que los datos que los expertos aportan a los tribunales sean de calidad. Esta es una tarea que interpela directamente a las propias disciplinas forenses, que deberían realizar todos los esfuerzos necesarios para superar los defectos señalados por el informe NAS. Barra diagonal 2009 y garantizar de este modo la calidad de los datos que ofrecen a los tribunales. Intensificar el estudio e investigación de las distintas técnicas forenses, sobre todo de las más débiles, para establecer su fiabilidad, medir sus tasas de error y reforzar su precisión. Estandarizar y mejorar la práctica de los laboratorios. Asegurándose de que cumplen escrupulosamente sólidos protocolos para realizar los análisis. Adoptan test de competencia rigurosos para la selección de los expertos y los someten a programas. De actualización y entrenamiento continuado. Identificar de dónde proceden los sesgos cognitivos. Que pueden afectar las interpretaciones de los expertos y establecer las medidas adecuadas para evitar que se produzcan o mitigar sus efectos. Y, desde luego, hacer que los expertos redacten sus informes y declaren ante el tribunal con una terminología apropiada, a fin de evitar que las conclusiones de los análisis que han realizado sean malinterpretadas. En los 12 años subsiguientes al informe NAS barra diagonal 2009 se ha avanzado considerablemente. En todos estos aspectos, la base científica de algunas disciplinas forenses se está ensanchando y, al contrario, otras disciplinas están progresivamente cayendo en el descrédito precisamente por carecer sus métodos de la necesaria fundamentación científica. Los laboratorios de criminalística están adoptando protocolos de actuación y test de competencia más rigurosos. Los estudios sobre sesgos contextuales y cognitivos son hoy muy numerosos y se están desarrollando herramientas capaces de reducir la vulnerabilidad de los expertos, evitando que sean expuestos a información innecesaria para su trabajo, pero que puede sesgar su juicio. Y también se están produciendo avances en la retórica de las declaraciones de los expertos forenses, particularmente en las áreas de comparación de patrones. Los expertos están empezando a formular sus conclusiones de otro modo y a cambiar la terminología en sus informes y testimonios. Es cierto que aún queda camino por andar. Y de hecho, las preocupaciones manifestadas en el informe NAS barra diagonal 2009 han sido reiteradas en otros recientes documentos. Por ejemplo, en el informe CAS barra diagonal 2016, denominado Forensic Science in Criminal Courts, Ensuring Scientific Validity of Feature Comparison Methods, que vuelve a destacar importantes carencias en algunas disciplinas de comparación de rasgos, como huellas dactilares, examen de armas de fuego, mezclas complejas de ADN o análisis de marcas de mordeduras. En todo caso, aunque persistan algunas carencias y problemas, lo que no puede negarse, me parece, es que hay un decidido esfuerzo en la comunidad forense por reforzar y reformar sus disciplinas. Dos, asegurar la calidad en el proceso, gatekeeping como garantía. Sin embargo, todo esto no basta, por mucho que hagamos, para incrementar la calidad de la ciencia forense que entra en los tribunales, por mucho que se avance en el estudio, la estandarización, el análisis de sesgos o la mejora y unificación del lenguaje usado por los expertos en sus informes y declaraciones. En definitiva, por muy bien que anden las cosas en el interior de las distintas disciplinas forenses, no podremos estar seguros de que los datos aportados por los expertos de esas disciplinas son totalmente fiables. Algo ha podido ir mal en el origen y precisamente por eso es necesario establecer una estrategia barrera, un filtro para evitar que los datos forenses defectuosos formen parte de la decisión. Ese filtro implica necesariamente a los jueces. También ellos pueden y deben jugar un papel decisivo para asegurar la calidad de los datos que los expertos aportan al tribunal. Sin la activa colaboración de los jueces en el control de esos datos, el riesgo de cometer errores judiciales basados en ciencia forense defectuosa y nevi, establemente se incrementa. De hecho, este es el significado genuino de la sentencia Daubert en los Estados Unidos. Esta suele ser considerada un hito jurídico en la sugerencia de criterios, los famosos factores Daubert, para el control de fiabilidad de la ciencia forense que accede al proceso. Sin embargo, más allá de esos discutidos factores, que, en todo caso, son meramente ilustrativos del tipo de criterios que podrían usarse, la importancia de la sentencia reside en que constituye una exhortación a los jueces para que ejerzan su responsabilidad y examinen más críticamente la fiabilidad y precisión del testimonio experto. Champaud y Bui, 2011, p. 39, expresan esta idea con elocuencia. La sentencia Daubert, señalan, insiste de manera implícita en el escepticismo que el juez debe mantener hacia el experto, que de este modo deja de ser considerado como miembro de una élite con autoridad y pasa a ser un agente social. Comparable a cualquier otro, un agente cuyos métodos y procedimientos podrían carecer de la solidez suficiente, y en todo caso, eventualmente, sometido a presiones de orden político y económico que pueden alterar su dictamen. Daubert, en Suma, llama a los jueces a asumir su responsabilidad como guardianes, gatekeepers, de la calidad de la ciencia forense que entra en el proceso. 3. Ideas para un control de fiabilidad de la prueba forense. 1. Necesidad de controlar los jueces como guardianes. Afirmar, en la senda de Daubert, que los tribunales deben ejercer su función de guardianes de la calidad de la ciencia forense que entra en él. Proceso es lo mismo que decir que deben abandonar su clásica actitud de deferencia hacia lo que el experto declara, o lo que es igual que, antes de atribuir a esas declaraciones o informes un valor probatorio, deben evaluar o controlar su fiabilidad. Los jueces y tribunales, en efecto, suelen tener una actitud altamente deferencial hacia los informes y testimonios que provienen de la ciencia forense, lo que significa que aceptan lo que el experto declara sin mayor control sobre su fiabilidad. Para ser exactos, no es que no realicen ningún control en absoluto, sino que el control que realizan es más bien superficial o formal. Por ejemplo, suelen verificar que los expertos poseen las necesarias cualificaciones, como químico, ingeniero, biólogo, etc., o que tienen alguna experiencia en el manejo de la técnica que están usando, Martiri y Edmond, 2017, p. 969, o comprueban si esa técnica se ha aplicado ya antes y desde hace cuánto tiempo, o si ha sido admitida como válida por otros tribunales, pero no suelen ir mucho más allá. Ese license fire hacia el testimonio experto resulta en cierto modo comprensible. Los jueces no son expertos. Por lo general, carecen de los conocimientos y habilidades necesarias para evaluar con fundamento el análisis que el experto ha realizado, por más que en la comunidad jurídica nos refiramos al juez como perites peritorum. Por eso no debe extrañar que acepten sin mayor escrutinio lo que experto declara. Y más aún si tenemos en cuenta que esa pericia viene revestida, con razón o sin ella, de un aura de cientificidad y que el conocimiento científico goza de un enorme prestigio en las sociedades modernas. Sin embargo, la deferencia debe ser abandonada. En primer lugar, y diría, sobre todo, por razones epistémicas. Como ha puesto claramente de manifiesto el propio informe NAS barra diagonal 2009i. Otros informes y estudios posteriores. Cuando se realiza un análisis forense y se comunican sus conclusiones al tribunal son muchas las cosas que pueden. Haber ido mal, conductas deshonestas, insuficiencia o invalidez de la técnica causada, fallos en la realización de la prueba o al comunicar los resultados, etc. Por eso la deferencia, la confianza en lo que el experto declara, sin escrutar si algo ha podido ir mal, puede conducir a los jueces a aceptar como válida la ciencia deficiente o defectuosa. Young signs en la ya famosa expresión popularizada por Peter Hoover 19991. Datos con poco o nulo fundamento científico que pueden llevar a cometer errores judiciales. Además, en segundo término, la deferencia debe abandonarse por razones institucionales. La deferencia tiene complicado encaje en un sistema que atribuye a los jueces, independientes e imparciales. La función institucional de decidir sobre los hechos del caso. De acuerdo con esta función, son ellos y no los expertos quienes deben valorar las pruebas aportadas, incluidas las pruebas forenses, determinando su fiabilidad y asignándoles un valor probatorio. Sin embargo, cuando los tribunales son deferentes con el testimonio del experto, cuando aceptan sus declaraciones sin examinar previamente qué confianza merece su técnica o cuál es su grado de precisión, podría decirse que son los propios expertos y no los tribunales quienes sustancialmente habrán decidido. En suma, con la deferencia los expertos se convierten en decisores, no formales, pero sí sustanciales. De los hechos y de este modo se instaura un nuevo sistema de prueba fundado en la autoridad de los expertos. Por las razones señaladas, epistémicas e institucionales, los jueces deben abandonar la tendencial y clásica actitud de deferencia que tantas veces adoptan hacia los informes y declaraciones de los expertos de la ciencia forense, y por el contrario, deben convertirse en los guardianes de su validez o fiabilidad, examinando o controlando las múltiples cuestiones que pueden haber ido mal. Y esto tiene una consecuencia natural. La exclusión de informes o testimonios expertos que no sean suficientemente fiables debería formar parte de la actuación normal de los tribunales. 2. Cuando controlar, control de admisibilidad o control en la valoración. En línea de principio, el control de fiabilidad o calidad de las pruebas o datos forenses que entran en el proceso puede articularse de dos modos. De un lado, puede configurarse como un control específico de fiabilidad previo a la fase de juicio. El examen de la fiabilidad se configura entonces como un control más de admisibilidad. A los controles de admisibilidad basados en la relevancia y legalidad de las pruebas, se añade otro basado en su fiabilidad. De otro lado, puede venir integrado en la valoración de la prueba. En este caso, por consiguiente, todas las pruebas forenses relevantes y legalmente obtenidas deben ser admitidas, dejando la cuestión de su fiabilidad para el momento de la valoración. En definitiva, la idea que subyace a esta opción es que, si la prueba no es fiable, ya se encargará el juez en el momento de la valoración deprivarla de valor probatorio. La opción por una modalidad u otra dependencia entenderá, como es obvio, de cada sistema jurídico concreto y podrá variar en los diferentes procesos. En la práctica de la mayoría de los sistemas se ha seguido el segundo modelo. Las pruebas forenses relevantes y legalmente válidas entran en el proceso sin traba alguna y son valoradas por el juez, que les atribuye mayor o menor valor probatorio dependiendo, entre otros factores, de la fiabilidad o confianza que merecen. Pero esta opción presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, una importante cuestión conceptual, pero que tiene trascendencia práctica. Cuando el examen de fiabilidad queda integrado en la valoración de la prueba, se corre el riesgo de confundir fiabilidad con valor probatorio. Debe observarse, sin embargo, que considerar fiable una prueba forense no implica aún pronunciarse sobre su valor probatorio, sino meramente sobre la posibilidad de tomarla en consideración para la decisión del caso. Más precisamente, el valor probatorio de una prueba. Su capacidad para corroborar la hipótesis fáctica a probar depende obviamente de su fiabilidad, pero también de su relación con la hipótesis. Ambos conceptos, fiabilidad y valor probatorio, deben ser claramente distinguidos. En segundo lugar, está el riesgo de que el conocimiento de una prueba que después es considerada no fiable pueda. No obstante, sesgar el juicio del tribunal. En efecto, no puede desconocerse la enorme capacidad de persuasión que pueden tener unas pruebas que en muchos casos aparecen, como científicas, sobre todo cuando las realizan expertos de bata blanca. De manera que, si se admite su entrada en el juicio sin ningún control previo de fiabilidad, se corre el riesgo de que, al final, aunque la prueba se considere no fiable, la decisión venga influida por ella. Por lo dicho, parece más apropiada la opción alternativa, esto es, la que aboga por establecer un examen previo de fiabilidad de la prueba junto al examen de su relevancia y validez legal. Un filtro, en definitiva, que dificulte o impida la entrada en el juicio de datos forenses no suficientemente fiables. Esta es la senda que, al menos en los procesos más importantes, habría que empezar a recorrer. Y una última observación al respecto. Que exista un filtro como el comentado no significa que, una vez superado este, los jueces del juicio ya no deban hacer ninguna evaluación de la fiabilidad de la prueba forense. No es eso. El grado de fiabilidad de la prueba pesará también a la hora de asignarle un valor probatorio. Y esto es algo que corresponde hacer a los jueces del juicio como parte de su función de valorar la prueba. En definitiva, la evaluación de la fiabilidad de la prueba forense juega en dos etapas. En la etapa de admisión y en la de juicio. En la primera se decide si se admite la prueba o, por el contrario, se la excluye por falta de fiabilidad suficiente. Pero si la prueba resulta admitida, los jueces del juicio deberán considerar aún su mayor o menor fiabilidad para atribuirle un valor probatorio. 3. ¿Qué controlar? Esbozo de un test. General de fiabilidad. Y por fin la cuestión central, el contenido del control. A consideraciones. Previas. Puesto que el objetivo del control es asegurar la fiabilidad y precisión de los datos y conclusiones que el experto aporta. El control debe consistir en examinar los múltiples factores que podrían influir negativamente en su declaración. Pero la cuestión es cómo llevar a cabo ese examen. A consideración primera. Los test. En principio pueden distinguirse dos formas de hacerlo. 2. Modelos. Dependiendo de si el control se deja enteramente en manos de los jueces que lo ejercen sin auxilio o guía alguna, o si, por el contrario, estos tienen a su disposición, mediante algún tipo de test, criterios que les pueden guiar en la realización de ese control. La primera opción evidencia claramente un problema. Los jueces, por lo general, carecen de la formación necesaria para evaluar con sentido las cuestiones que pueden haber ido mal en la prueba forense que se presenta. Por eso, dejar enteramente este asunto a su libre apreciación, sin establecer algún criterio que los guíe, puede conducirlos a rechazar pruebas perfectamente válidas que podrían haber ayudado al esclarecimiento de la verdad. O, lo que es más probable, puede conducirlos a dar crédito a pruebas que son pura charlatanería pseudocientífica y que pueden convertirse en fundamento de decisiones judiciales erróneas. No debe extrañar, por ello, que esté empezando a tomar cuerpo la segunda opción, la adopción de un test para guiar a los jueces y tribunales en el control de admisibilidad de esas pruebas. Un conjunto de preguntas con las cuales examinar las cuestiones relevantes que pueden afectar su fiabilidad. Dicho test, además, no solo constituiría una guía para los jueces, sino que permitiría también a los abogados realizar de modo más efectivo un interrogatorio de los expertos. Para revelar potenciales fallos en la metodología usada, en la realización del análisis o en las conclusiones extraídas. Por lo demás, qué duda cabe que ese test también podría servir, aún antes, de base para el entrenamiento y formación de los jueces y abogados en estas materias. B. Consideración segunda. Test particularizados de preguntas y respuestas. Guiados por ese propósito práctico, los test deberían hacerse con la participación. Conjunta de científicos forenses, jueces y abogados. Y tendrían que identificar no solo qué preguntas hacer para cada tipo de problema que aflore en relación con la fiabilidad del testimonio experto, sino también qué respuestas son favorables y cuáles desfavorables. Concuerdo en esto con Hack 2020. Naturalmente, las preguntas concretas a formular pueden variar dependiendo de la disciplina forense que se considere, pues cada una presenta particularidades y riesgos específicos y, por consiguiente, es posible que se deba poner el foco sobre cuestiones distintas. Por eso, en el ideal, para cada disciplina concreta habría que elaborar un test particularizado de fiabilidad. Por lo demás, es evidente que el estado del conocimiento en la disciplina de referencia puede cambiar, por lo que dichos test deberían ser constantemente actualizados para adaptarse a los cambios que se produzcan. De todos modos, aunque se precisen bien las preguntas y las respuestas que componen el test, hay que asumir que no serán siempre fáciles de aplicar, pues puede haber cuestiones tremendamente complicadas que no puedan ser resueltas por los jueces sin el auxilio de los expertos. Precisamente por eso se ha sugerido la posibilidad de establecer alguna instancia independiente que pueda auxiliar a los jueces en los casos más difíciles, como la propuesta por de la Commission 2009 para el Reino Unido o la sugerida por Champaud y Bui, 2011 para Europa. Se consideración tercera. Entretanto, un test general. En todo caso, a falta de los test específicos para cada disciplina concreta o mientras estos no se elaboren, creo que también podría ser útil una suerte de test general válido para todas ellas, que integre los diferentes factores que pueden dar lugar a error y que, por consiguiente, habría que examinar cuando aflore un problema en relación con la fiabilidad del testimonio experto, sea porque lo plantee un abogado, sea porque se lo plantee el propio juez. En el ideal, ese test también debería ser acordado con la participación. Conjunta de expertos de la ciencia forense, jueces y abogados, a fin de garantizar su utilidad como guía práctica para abogados y tribunales. Para esbozar un test general podrían tomarse como punto de referencia los elementos sobre los que ha versado la crítica del informe NAS barra diagonal 2009. Dichos elementos ofrecen, como señalé, una panorámica de las fuentes de error, un dibujo de los principales fallos que pueden afectar la fiabilidad de los datos forenses presentados. Por otro lado, puede ser útil estructurar esos elementos recurriendo a un par conceptual usado en el informe CAST barra diagonal 2016, el que distingue entre validez de los fundamentos de la técnica usada, foundational validity, y validez de su aplicación, validity as apply. La distinción pretende reflejar los conceptos legales expresados en la Regla 702 de las Federal, Rules of Evidence de los Estados Unidos, que requiere que el testimonio experto, 1, sea el resultado de principios y métodos fiables y 2, que los expertos los hayan aplicado de forma correcta. La validez de los fundamentos hace referencia, por tanto, a la validez de los principios, métodos y técnicas usadas, mientras que la validez de la aplicación hace referencia a su correcta aplicación. CAST barra diagonal 2016. P. 142. El propio informe recomienda explícitamente que los jueces examinen ambos tipos de validez. PP 145 y SS. Ahora bien, para dibujar una imagen completa de todos los aspectos que podrían haber ido mal, a estos dos elementos habría que añadir, creo, un tercero, la validez de la presentación de resultados, que hace referencia a la correcta comunicación de los datos y conclusiones resultantes del análisis realizado, sin minusvalorarlos, pero, sobre todo, sin magnificarlos. En todo caso, una cuestión debe quedar clara, la finalidad de un test general no es indicar, y mucho menos exhaustivamente, las preguntas a formular cuando aflora un problema en relación con la fiabilidad de un testimonio experto, pues, como antes he dicho, esta es una tarea que habría de hacerse de manera particularizada para cada disciplina concreta. Un test general trata simplemente de mapear los tipos de elementos que podrían ser cuestionados en relación con la fiabilidad del testimonio experto y que, por consiguiente, tendrían que ser examinados, y de ilustrar con algunas preguntas cómo cabría plantear ese cuestionamiento, o qué aspectos concretos examinar. B esbozo de un test general de fiabilidad cuando se presenta prueba forense. Puesto que la fiabilidad del testimonio experto depende esencialmente de la fiabilidad de los principios o técnicas usadas para realizar el análisis. Validez de los fundamentos de la correcta aplicación de estos. Validez de la aplicación y de la correcta comunicación de los resultados al tribunal. Validez de la presentación de resultados. Podemos esbozar ese test general como un listado de preguntas ilustrativas del tipo de cuestiones que cabría examinar para comprobar esos tres elementos. Pero insistamos en ello. Preguntas ilustrativas. El listado no es una checklist. Algunas de las preguntas que contienen no resultarán adecuadas o útiles en algunos casos. Y, al contrario, algunos casos pueden requerir preguntas que no se hallan en el listado. A validez de los fundamentos de la técnica usada. 1. La técnica en la cual se basa el análisis ha sido sometida a comprobación, y no solo en condiciones de laboratorio sino en condiciones reales, de trabajo, de campo. De ser así, ¿cuál es la solidez de los resultados de tales comprobaciones? 2. Ha sido tal técnica examinada por otros científicos. Por ejemplo, ¿en publicaciones sometidas a revisión por pares? De ser así, ¿en qué medida se considera sólida en la comunidad científica? 3. ¿Hay un cuerpo de literatura especializada en ese campo de conocimiento? 4. ¿Existen puntos de vista opuestos a esa técnica, o simplemente menos favorables a ella? De ser así, ¿cuál es su validez científica y cuál la cualificación, experiencia y prestigio profesional en la comunidad científica de los científicos que los mantienen? 5. ¿Cuál es la tasa de error, real o potencial, asociada a la aplicación de esa técnica? ¿Es aceptable? 6. Existen estándares en la comunidad de referencia para el control de la aplicación de esa técnica. 7. ¿Hay información que indique que quienes han desarrollado esa técnica tienen algún interés en alcanzar las conclusiones que han alcanzado? d. Validez de la aplicación de la técnica. Los datos y materiales. 8. ¿Son suficientes, en cantidad y calidad, los datos, materiales, muestras, etcétera, sobre los que se ha realizado el análisis? 9. En caso de que el análisis se realice sobre un vestigio o muestra de un material, en su recolección, almacenamiento y traslado al laboratorio, se ha seguido algún procedimiento para evitar su deterioro, alteración o contaminación. 10. ¿Han sido tomados en consideración todos los datos relevantes para realizar el análisis y llegar a los resultados? Los laboratorios. 11. ¿Está el laboratorio sometido a los programas de acreditación vigentes, en caso de que existan? 12. ¿Se han seguido los estándares o protocolos de actuación establecidos en la comunidad de referencia, en caso de que existan? Y si no existen, ¿cuál es el protocolo o el procedimiento que se ha seguido para realizar el análisis? 13. ¿Se han tomado medidas para evitar el deterioro, alteración o contaminación? ¿Contaminación de los materiales y muestras a analizar? 14. ¿Se han tomado medidas para reducir el riesgo de que? 15. ¿Se produzcan sesgos cognitivos en las conclusiones del trabajo de los expertos? En particular, ¿se ha hecho algo para evitar el acceso de los expertos a informaciones innecesarias para el análisis que deben realizar? ¿Pero qué podrían sesgar su juicio? 15. ¿Tiene el laboratorio un procedimiento de control de calidad para identificar errores cometidos, fraudes o sesgos frecuentes? ¿Se sabe cuántos y cuáles errores se han cometido? ¿Se sabe por qué causa se han cometido los errores? Los expertos. 16. ¿Está el experto materialmente cualificado para la prueba que ha realizado? ¿Qué cualificaciones formales posee el experto? ¿Está acreditado mediante rigurosos test de competencia para los análisis que debe realizar? ¿Tiene experiencia relevante en el manejo de la técnica que ha usado en su análisis? ¿Tiene publicaciones relevantes sobre esa técnica y barra diagonal o su aplicación? ¿Se ha mantenido entrenado y actualizado en los avances y novedades relativos a su técnica? ¿Cuál es el prestigio del experto en la disciplina forense o en la comunidad científica de referencia? ¿Hay información de que ha cometido errores en su trabajo como experto? 17. ¿Hay pruebas o información que sugieran que el experto no ha actuado o no va a actuar? ¿De forma objetiva o imparcial o de que ha tenido un comportamiento extraño? ¿Se validez de la presentación de resultados? 18. ¿El informe resulta claro y completo? ¿Se indican claramente los métodos, procedimientos y materiales usados, así como sus limitaciones o la estimación de su tasa de error? ¿Hay algún dato o aspecto relevante para ese tipo de análisis que haya sido omitido? ¿Hay algún error en los datos usados en el análisis? Si se expresan datos en proporciones o porcentajes, 100%, 50%. ¿Se indican también los valores de base? Si no se indican, hay que preguntar cuáles son. Si el experto nos ha mostrado una visualización de la información que nos proporciona, por ejemplo, mediante dibujos, fotografías, vídeos, sonido, representación visual de una escena en tres, dimensiones o incluso realidad virtual o animaciones que muestren lo que ha ocurrido, pudo ocurrir. O sea, ¿se cree que ocurrió? ¿Está toda la información relevante recogida en esa visualización? ¿Hay razones para pensar que la visualización puede estar sesgada? 19. ¿Es rigurosa y precisa la expresión de los resultados, y en su caso, de las conclusiones derivadas? Cuando se formulan conclusiones a partir de los resultados de los análisis, se derivan esas conclusiones de la interpretación de los datos resultantes de los análisis, o hay un salto, sin justificar entre estos y aquellas. En caso de que exista una terminología estandarizada, se usa esa terminología para comunicar los resultados de los análisis y barra diagonal o las conclusiones que cabe derivar. En todo caso, se comunican esos resultados y barra diagonal o conclusiones usando expresiones ajustadas a, o que no van más allá de, la certeza que la técnica empleada es capaz de asegurar. Se comunican esos resultados y conclusiones expresando el grado de precisión o margen de error asociado a la técnica aplicada. Se usan expresiones como certeza absoluta, o 100% de certeza, o tasa de error cero, o grado razonable de certeza científica, u otras parecidas que sugieren infalibilidad. 4. Epílogo, un punto de partida para seguir discutiendo. He sostenido aquí que los tribunales deben ejercer su responsabilidad como guardianes de la calidad de la ciencia. Forense que entra en el proceso, examinando y controlando la fiabilidad de los informes y declaraciones de los expertos. Que ese control de fiabilidad debería establecerse como un control de admisibilidad, con independencia de que, después, los jueces del juicio deban considerar también el grado de fiabilidad de las pruebas para atribuirles, junto a otros factores, un valor probatorio. Y que para realizar ese control lo más apropiado es disponer de una guía, una especie de test, que les indique cuáles son los factores que deben considerar para llevarlo a cabo. Es sostenido también, en la línea de HAC 2020, que, para ser útiles, esos test deberían ser particularizados, una disciplina, un test. Que en su articulación deberían participar científicos forenses, jueces y abogados, que tendrían que ser constantemente actualizados, si procede, y que, su contenido podría consistir en un listado de preguntas que pueden hacerse para evaluar los factores que hay que considerar, y de respuestas favorables y no favorables a esas preguntas. Pero es sostenido asimismo que, mientras no se disponga de esos test particularizados, o incluso contando con estos, sería de utilidad disponer de una especie de test general, que indique también, aunque de manera necesariamente menos concreta y específica, los factores a considerar cuando se examina la fiabilidad de una prueba forense y las preguntas que cabe hacer, para evaluarlos. He tratado, por último, de realizar un esbozo de ese tipo de test, y para hacerlo me he servido fundamentalmente, aunque no solo, de los factores señalados en el informe NAS barra diagonal dos cero cero nueve como posibles causas de error, de algunas categorías usadas en el informe CAS barra diagonal veinte dieciséis, y de algunas de las recomendaciones hechas por The Lab Commission en sus informes de dos mil nueve y dos mil once. Y tres, observaciones para terminar. La primera es que la fiabilidad del testimonio forense, como la fiabilidad de cualquier prueba, no es un asunto de todo o nada, sino una cuestión de grado, mucho o poco, más o menos. Lo que ello significa es que, para evaluar si una prueba forense es suficientemente fiable como para ser admitida, no solo es necesario saber cómo, o sea, con qué preguntas y qué respuestas evaluar esa mayor o menor fiabilidad, sino que también debemos conocer qué grado de fiabilidad es suficiente. Determinar este dato, o sea, establecer cuál es el estándar de fiabilidad exigible, depende de una decisión legal o política. En este trabajo he dejado de lado esta cuestión, pero es también una cuestión fundamental que debe ser determinada. La segunda es que un test, sea un test general e inconcreto, sea un test específico para una disciplina. Por sí solo no es la panacea que asegure la calidad de la ciencia forense que accede al proceso. Es parte, importante, pero solo parte, de un programa general en el que también desempeñan un papel relevante elementos y medidas de otro tipo, como las siguientes. Primero, singularmente, como señalé en el epígrafe 2.1, mejor prevenir que curar, el avance y mejora de las propias disciplinas forenses que deben asegurar en el origen, la calidad de los datos que proporcionan, y para ello es necesario que emprendan las reformas necesarias o que sigan con las emprendidas allí donde ya lo hayan hecho. Segundo, seguramente también serán necesarias algunas reformas legislativas para asegurar, por ejemplo, la acreditación de los laboratorios, o para articular procesalmente el control de admisibilidad basado en la fiabilidad. Tercero, y, desde luego, habría que prestar atención a la formación de jueces y abogados para que puedan entender mejor los factores que deben controlar formación en el estatus y alcance de las técnicas forenses, o por lo menos de las más habituales, en la terminología técnica empleada y en el significado de los datos estadísticos que arrojan la mayoría de estas pruebas. Y la tercera observación es más bien una insistencia. Lo ofrecido aquí, como me parece que he señalado claramente, es simplemente un esbozo de un test general de fiabilidad. Y como tal debe tomarse. Una guía con la que he pretendido pergeñar por dónde deberían ir las cosas si quisiéramos elaborar uno. Por tanto, una idea para seguir discutiendo. Pero merece la pena seguir discutiendo.